Y estamos conectados con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, quien está en Ayacucho para cubrir y acompañar a los familiares de la masacre de Uchurajay, donde murieron ocho periodistas y fue la primera matanza global a nivel mundial durante el tiempo de la guerra que hizo contra el Estado peruano la banda maoísta Sendero Luminoso. Hola Zuliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Un placer estar en contacto desde aquí, desde Ayacucho. Ayacucho siempre va a ser una región particular para quienes ejercemos el periodismo. Sin duda, en la peor época de la violencia, entre el 80 y el 2000, la mayor parte de periodistas asesinados se produjo justamente aquí. Por ello, Huamanga, Huanta, Uchurajay, siempre para un periodista tendrá una connotación particular. Y hoy estamos aquí justamente con los familiares del caso Uchurajay, está la viuda de Félix Cavillán, la hermana de Amador García, la esposa de Guía, Juan Argumedo, para rememorar un año más la Ruta por la Paz y la Reconciliación Nacional. Un acto de memoria orientado fundamentalmente a que no solo los periodistas, que la comunidad ayacuchana no olvide el caso Uchurajay. No olvide que hace 41 años fueron asesinados ocho periodistas, un guía en busca de la verdad. Este es un caso que hoy, Paola, está desde hace más de 10 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es un crimen la última respuesta, es un doble crimen, la verdad, la última respuesta que ha dado el Estado peruano. Yo estuve hace algunos meses con algunos funcionarios de la Comisión Interamericana y lo que nos informaban era que el Estado peruano había pedido que el caso Uchurajay se archive porque la familia ya no tenía interés en el caso. Esa es una mentira con todas sus letras. No solo la familia ha sido muy activa, ha sido el motor de toda esta lucha por verdad y justicia. Nosotros los acompañamos, le damos soporte, pero ha sido fundamentalmente la familia la que ha estado batallando porque se sepa la verdad y se haga justicia en el caso Uchurajay. Y es una vergüenza que el Estado utilice ese argumento para intentar que este caso termine. Nosotros, la única forma que este caso puede terminar es con el allanamiento del Estado peruano. Mucha de la gente que participó en la masacre contra estas periodistas probablemente ya está muerta, Paola, pero lo que necesitamos es un allanamiento del Estado, como se vio en el caso Pedro Huilca. Que el Estado asuma su responsabilidad como Estado, que asuma que no garantizó el acceso a la justicia, pero que sobre todo implemente políticas públicas para que nunca más volvamos a tener el caso de un crimen, ya no contra otro, ni siquiera el crimen contra un periodista en este país. ¿Qué actividades van a hacer ustedes con los familiares yendo, me imagino, a la zona? Cuéntanos un poco qué actividades va a hacer la ANP en Ayacucho. Sí, ¿no? Y agradecerle siempre, Paola, además el acompañamiento de Nativa, el año pasado estuvieron en la ruta, hoy también Nélida Maquera acompañará la ruta por la paz y la reconciliación. Nosotros tenemos varios actos concretos que repetimos año a año, ¿no? Primero, mañana vamos a estar en Guanta, en la Municipalidad Provincial de Guanta, porque varios de estos mártires fueron guantinos también, recordándolos junto a los periodistas locales. Vamos a estar en el cementerio general de Guanta, donde están los cuerpos de varios periodistas, ayacuchanos también asesinados, está Hugo Bustíos, está Margarita Bustíos. Hay varios colegas en un mausoleo que tienen ahí en memoria a ellos. Luego vamos a estar en Guamanga, mañana por la tarde, a las 4 de la tarde, presentando a los ocho caminantes que van a hacer la ruta por la paz. Nosotros acompañamos la peregrinación, pero hay ocho caminantes que hacen la ruta exacta que hicieron nuestros colegas hace 41 años. Y luego el 26 de enero vamos a estar a salir a las 6 de la mañana desde la Plaza de Armas de Huamanga, y nos dirigimos a Tambo. En Tambo hacemos una primera parada también, porque este no es solo un acto, Paola, para recordar a los periodistas. Cuando nosotros vamos a Uchurajay, además había una evolución en esas peregrinaciones. En un comienzo había situaciones incluso bastante antagónicas entre la comunidad y los familiares de los periodistas que iban a la zona, pero desde hace más de una década es una ceremonia de hermanamiento, porque también fueron asesinados en la época de la violencia más de 100 comuneros. Entonces, lo que tiene esta ruta también es ese hermanamiento con la comunidad que también fue desangrada en ese periodo de violencia. Además dejaron de vivir en el Uchurajay, han regresado y están poco a poco construyendo. Correcto, recordamos que hoy incluso se habla de un nuevo Uchurajay, porque esto fue despoblado por la violencia, muchos retornan. Hoy probablemente queden 7 u 8 de otras generaciones de quienes estuvieron hace 41 años en Uchurajay, el resto ha venido en toda la sesión de repoblamiento. Y lo que queremos es eso, ¿no? Ahí hay un santuario por la paz que recuerda a los periodistas, pero que también recuerda a los comuneros que fueron asesinados. Y una cosa que me gustaría relevar es que cada año tenemos más periodistas de regiones que se unen esta ruta, Paola. Hoy en esta misma delegación tenemos colegas de Iquitos, de Pucalpa, de Camarca, de Puno, tenemos colegas de Juliaca, que también se están uniendo, Puerto Maldonado, ¿no? Entonces cada vez también son más los colegas. Hay varios colegas de Lima que también después de años se están uniendo nuevamente a la peregrinación. Y a nosotros nos parece vital hacer memoria. Alguna vez Charmelí Bustíos lo dijo, cuando no hay justicia en un país, la memoria es una forma de hacer justicia social, ¿no? Y para eso vamos a estar aquí este año, los años que hayan que estar, incluso cuando se logre justicia, porque también es una forma de decir, en este país se asesinó a un grupo de periodistas que iban en búsqueda de la verdad y se logró hacer justicia, aunque está 40 años después, por el compromiso y el valor de las familias, ¿no? Así que el compromiso está ahí, Paola, con el caso Churajay, y tanto aquí como en Lima, porque en Lima también van a haber actividades y nosotros invitamos a quienes nos están viendo ahora en nativa que se sumen el día viernes a las actividades también. Va a haber una romería en el mausoleo que hay en el cementerio, el Ángel a las 12 y media del día, a las 4 de la tarde va a haber un acto en el lugar de la memoria. También una visita guiada por uno de los familiares de la familia Mendivil contando el significado que tiene el caso Churajay. ¿Y qué más necesario, Paola, recordar y revalorar el caso Churajay, que es una prueba excesa de lo que es buen periodismo, de búsqueda de la verdad, en momentos en que el periodismo en el país necesita revalorarse? O sea, qué mejor lección que las que nos dejaron quienes fueron capaces incluso de ofrendar sus vidas por ir en búsqueda de la verdad. Sí, Nelly Damaquera, nuestra colega y co-conductora de Nativa Fondo, nos va a traer todas las primicias de lo que está pasando en Ayacucho para los 41 años de la muerte de los 8 periodistas. Yo quisiera ir al informe que ustedes presentaron a fines de año sobre el balance, el balance del periodismo en el Perú, y es un balance, la verdad, negativo, un balance que muestra lo difícil y lo intricado que es hacer periodismo por muchos motivos, porque desde los dueños de medios de comunicación, desde las autoridades, cada vez están, digamos, apostando menos por el periodismo. Cuéntanos, por favor, un resumen, el informe que ustedes presentaron a fines del 2023. Sí, probablemente, Paola, la frase que más resuma lo que vivimos en el 2023 es asedio. Nosotros dijimos con contundencia, y las cifras no han ratificado, que el periodismo en el 2023 ha vivido bajo asedio. Empezamos con un enero terrible, el mes además que tuvo la mayor cantidad de agresiones. Recordemos que las movilizaciones eran álgidas en el mes de enero y tuvimos muchas arremetidas de fuerzas del orden contra colegas. Tuvimos el caso de Aldair Mejía, en Cimbiaca, impactado por Perdigón en la pierna derecha, dos meses sin poder volver a su actividad periodística. Tuvimos casos en Lima también de colegas atacados con Perdigón. El 60% no fueron las únicas, pero es indicativo que el 60% de las agresiones hayan venido a fuerzas del orden, ¿no? Y con eso empezamos el año, pero cerramos el año, Paola, con la confirmación, porque, ojo, esto no es conspiranoia de los periodistas, no, 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 con la confirmación de que el Ministerio Público intentó darle visos de legalidad a la videovigilancia periodista, ¿no? Tanto César Romero, de la República, Juan Carlos Zafur, de Sudaca, fueron comprendidos en una investigación fiscal con el fin de identificar sus fuentes, y eso hay que decirlo con claridad, es un gemio como el nuestro. Fue un año de ley mordaza, de acoso desde el legislativo. Hace unos días, algunos colegas nos preguntaban cómo avizorábamos el 2024, y nosotros le decíamos que pensábamos que probablemente las mayores arremetidas este año vengan desde el legislativo. Estamos a poco, en marzo reanudará la legislatura, y una de las cosas claras que tenemos en la agenda es que el señor Segundo Montalvo, que ya revivió su proyecto de ley mordaza, corregido y aumentado, va a mover ese proyecto de ley para mantener esa tensión con la prensa que le están propiando. Una de las cosas que también está revelando el acoso a los periodistas es el operativo Valkiria, y allí todavía hay mucho, digamos, pan por rebanar, pero lo que yo quería saber es cómo se puede evitar la instrumentalización de las instituciones contra la información periodística, porque eso es lo que está sucediendo y no tiene visos de detenerse. Sí, sin duda, la instrumentalización del sistema de justicia en todas sus expresiones, no solo poder judicial y el hecho de que se admitan querellas que no deberían ser admitidas, porque lo hemos dicho más de una vez, que el acoso judicial es la principal arma que el poder político, que el poder económico, que el poder hasta que viene de la propia religión, utilizan para coactar investigaciones periodísticas. sino que en este caso el Ministerio Público también, ¿no? Y no porque esté hablando contigo, Paola, nosotros lo hemos dicho desde la asociación, las investigaciones que te han abierto en algún momento, y ahora vuelvo a que no es un tema de conspiranoia, es un tema que podemos, las declaraciones del propio fiscal Vela han revelado de que había un interés de un grupo de poder claramente identificado para que no se cierren investigaciones entre y contra, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de injerencia, de instrumentalización del sistema de uno de los operadores, en este caso la Fiscalía de la Nación, del sistema de justicia, estamos hablando de un terreno minado para los periodistas, donde ya no solo tenemos que defendernos de aquellos poderes que podían intentar vulnerar su integralidad física, que eran, ¿no? El año pasado hemos registrado tentativas de homicidios contra colegas en regiones, sino que ahora se intenten mascarar bajo los visos de legalidad ataques que son, en realidad, persecuciones directas contra colegas que se han atrevido a revelar mafias, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas las letras, o sea, si el Estado no es capaz de garantizar la actividad de los periodistas, de garantizar las investigaciones periodísticas y actores del Estado, por el contrario, se convierten en quienes confrontan con un periodista y quienes acosan a periodistas y hostigan a periodistas. ¿Dónde vamos, no? Si es el Estado quien tendría que proteger nuestra actividad. Zuliana Laines, presidenta de la ANP, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y vamos con, vamos a seguir hasta el final toda la cobertura en Uchurajay. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que Nelly Amaquera nos traiga toda la información relevante. Gracias. Gracias, Paola y a Nativa. Creo que es importantísimo que nadie olvide que hace 41 años se asesinaron ocho periodistas y un día en Uchurajay y que el caso continúe impune. no se asesinó en Uchurajay. Gracias.